Como diosa temible, Kali, deidad hindú de la destrucción y de la muerte, agrupó bajo su culto a una secta que ha sido históricamente considerada como una de las más sangrientas, la de los Thugs, palabra cuyo significado es el de matón, conocida también como los estranguladores, que empezaron a funcionar en la Edad Media. El origen de los Thugs encuentra su justificación en el libro sagrado del hinduismo, el Purana, que es donde se relata el mito de la creación del mundo. Cuenta la mitología hindú que un demonio habitaba la tierra y la dominaba, impidiendo que los humanos pudieran establecerse en ella. Kali fue la diosa que se enfrentó a él, pero ocurría que por cada herida que el demonio recibía y cada gota de sangre que de ella emanaba, surgió un nuevo demonio. Kali entonces creó de su sudor a dos hijos que la ayudaran en la batalla, dándoles dos pañuelos anudados llamados Rumal, con los que acabar con el demonio estrangulándolo. La tradición Thug considera a aquellos dos hijos de Kali los primeros Thugs de la historia, y aquel pañuelo denominado Rumal se convirtió con el paso del tiempo en el arma más mortal que se ha conocido, y es que los asesinos de esa secta sangrienta se atribuyen más de 2 millones de muertes. Aunque las primeras menciones a esta secta se remontan al siglo XIV, lo cierto es que las primeras persecuciones contra los Thugs las hicieron los británicos en el siglo XIX. A principios de siglo, los ingleses estaban recién instalados en la India y pronto comenzaron a notar la desaparición de colonos y caravanas que eran asaltadas y cruelmente castigadas. Un médico del ejército británico, Sherwood, fue quien más conoció de esta secta a la que comenzó a estudiar cuidadosamente. Eran introducidos desde muy pequeños e incluso participaban infiltrándose en las caravanas como niños necesitados y pobres a los que acogían. Desde aquellos primeros años del siglo XIV hasta bien entrado el XIX, los Thugs se movían sigilosamente, estrangulando a sus víctimas con el rumal, pero luego les mutilaban las orejas, la nariz o incluso el corazón. Aquellos mercaderes que atravesaban sus territorios eran sus víctimas, como siglos después lo fueron los demonios ingleses o los aliados de los colonizadores. Tras su clandestinidad y meticulosidad, se escondía una organización casi perfecta y sobre todo una base religiosa radical. Los Thugs fueron creciendo y ampliando su número de integrantes, tanto con hindúes como con musulmanes, que identificaban a Cali con un espíritu subordinado a Alá, que encontraban en el robo un método perfectamente legítimo para vivir y se organizaban en bandas itinerantes, no permanentes, sino ocasionales, de decenas de miembros que compartían unos adornos rituales para intensificar los vínculos entre ellos. Así se hizo famoso su método de matar por estrangulación. Con el tiempo, los Thugs fueron contratados como espías por los británicos a cambio de inmunidad y poco a poco fueron cayendo, debilitados además por la implantación de la misma administración colonial anglosajona. Se celebraron miles de juicios y millar y medio de acusados terminaron condenados a cadena perpetua o irónicamente a la horca. Hoy día, por suerte, esa secta parece haber desaparecido completamente, aunque aún siguen apareciendo de vez en cuando, cadáveres mutilados bajo el ritual TOG. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita incluyendo todas las notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campanita!